La plataforma Twitch, que era un tema que quería hablar al día 21, pero la noticia se actualizó, así que quedó el video prácticamente desactualizado. Aquí lo tengo, que es el video de Amurat, el 21 del 5 de 2021, para que alguno diga tonterías, porque seguro que para, venía alguno diciendo, ay, pero Sansel ya habló de eso. Y va a ser, puede hablar lo que dé la gana, yo también puedo hablarlo, y yo lo hice, estaba hablando del, bueno, quería subir video el 21, pero como se actualizó la noticia, hay que actualizarla, no que quedase atrás. Por si acaso, por si acaso algún, algún inteligente dice cosas, no tengo nada contras de él, pero a veces hay gente así, de tonto, para decirlo de una manera, que una persona habló de eso, otra persona no puede hablar. Bueno, increíble, bueno, lo que ha pasado es que esta noticia era de la publicidad de Twitch que bloqueaba a la conocida chica del HopTube, que era de Amurat, que enseñaba sus dotes, prácticamente, aquí lo voy a mostrar un poquito, de esta manera. Ya este video está desmonetizado, obviamente, por enseñar eso. ¿Y qué pasó? Ella prácticamente le desmonetizaron. Cosas curiosas que yo no sabía que la plataforma esa, la morada, podía hacer eso. Así que me parece muy interesante que podía seguir haciendo directos y desmonetizados. Pues resulta que la noticia se actualizó recientemente porque ahora mismo la plataforma habilitó una sección para este tipo de temas. O sea, se habilitó una sección para que se vean las categorías, lo cual a mí en lo personal me parece éticamente una sinvergüenzura de Twitch. Sí, es una sinvergüenzura. Bueno, se sabe que esto, en la plataforma morada, está en término gris, ya que las leyes de ellos, a ver si las encuentro un momentito rápido de buscarlo, buscar alguna palabra, lo voy a poner aquí, lo veo, me gusta poner las cosas, normas creo que son. Esa es la comunidad, va a ver, aquí creo que, no la voy a decir mucho, pero esta es la cosa que dicen, de la vestimenta, al otro, por aquí creo que decía algo de baño, que no sé por qué el idioma me sale en inglés en este momento. Ah, esto, siempre y cuando la rebaño en piscina. Entonces, esta chica, Murat, aprovechaba ese huequito legal prácticamente de la plataforma para hacer esas cosas. Pero aquí también muestran algo que ya lo actualizaron al parecer de su gerente de Simpsons Tactos y ella como que no estaba haciéndolo bien. Que resultó, que al final le quitaron la monedición, posiblemente ya le volvieron a monedizar, pero esto, lo que dijeron, algunos dicen, oye, pero nosotros ganamos dinero con esto. ¿Cómo vamos a quitarle esta tipa a las cosas si nosotros recibimos dinero? Eso es lo que yo pienso en el video de Twitch. Y bueno, ¿qué hacemos? Financieramente y marketing, lo que hicieron fue hacer una sección para eso. Lo cual, Mercado Tecnia, que yo no sé mucho, pero yo he escuchado a algunas personas hablar, me parece que sí podría ser. Bueno, no sé mucho del tema, Mercado Tecnia, pero si eso te da dinero, te siga poniéndolo. Éticamente es una sinvergüenzura, hay que decirlo. Éticamente es una sinvergüenzura de Twitch. Porque hay cosas que tienen su lugar y esto que estaba haciendo ella no era para esa plataforma. Pero bueno, ya le dejaron su espacio. Pero es que ha provocado una multitud de aturrancia de esta plataforma. Ponen de esto a alguien metido en un váter, a Jesús metido en una bañera, una cosa de una piscina, personajes de VTubers. Una exageración, etc. Mira, hasta un... No quiero mencionarlo. Ah, miren esto, uno disfrazado, una persona... Es una... Miren, este es el más gracioso que he visto. Esto tiene 114 personas viendo esto. O sea, viendo aves bañándose. Esto también es gracioso porque es el personaje de prácticamente este, que no lo voy a mostrar mucho. O sea, se ha formado una reverenda tontería con todo esto que ha pasado. Y se ha visto, en fin, la poca vergüenza que tienen una persona para hacer esta cosa. No lo muestro mucho más porque, bueno, ¿saben cómo es YouTube? En fin, chicos y chicas, esto es lo que ha pasado. YouTube dice, bueno, esto me da dinero, no lo voy a quitar. Pero, para mí, chicos y chicas, mi opinión personal, todo tiene su lugar. Las personas se pueden gastar dinero de la hora. Pero todo tiene su lugar. Esta plataforma es de juegos. Juegos de video. Usos charlin y alguna cosa. Pero esto no es para esta plataforma. No lo es. Hay un montón de plataformas que pueden streamear, pero esta es la plataforma que no es. Y ahora, le han dado la razón a esta gente. Bueno, vamos a hacer lo que dicen que está bien. Que está bien. Pueden ponerlo a vercas, jacuzzi y ponerlo en streaming. Así que, ahora sí le autorizamos esto porque no da billete. Pero si en realidad no diera billete, esta plataforma Twitch lo mandara a la etcétera. Como me han dado cientos de personas a la etcétera. Hay un poco de gente, mucha gente que, por una tontería, como que se le apareció una tipa en sandías, viendo Twitter, por unos 2-3 segundos, borrado de la plataforma. Una persona, de repente, se le sale, quiero, esa palabra con M, muer, ya está. Adiós de la plataforma. Una tipa enseñando todo el M, muer, toda la almejota, una semana de suspensión. Ese es el caso más así gallo. Le dices a alguien de la misma plataforma que es no sé qué y se enoja, adiós. Pero, ¿permiten esto? ¿Permiten esto? Es que, el problema grande, y eso sí comparten por el discólogo especial, es que, a todos deberían darse igual. O sea, no es que esta gente, hace lo que dé la gana, porque están haciendo lo que dé la gana, lo que están dando cuenta. Y a uno que muestra un dato por accidente, ni siquiera que lo hace adresa, por accidente, aparece una foto porque, quién sabe, alguna persona le mandó algo y ¡pum! salió de la pantalla. Solamente para molestarlo. Lo quieren banear a la plataforma. Me parece totalmente injusto. Pero bueno, así es el mundo de virado y descuidado a veces. Cuando hay dinero por medio, dicen nada, las normas no se aplican para ellos. Y ellos, esta gente de los baños, de los streamers de playa y arregla y jacrucis, los hop, hop, doop, son prácticamente están en las áreas grises. Y ahora le ha dado el visto bueno, la plataforma Moraisen, ¡yeah! Quédense ahí, nos dan dinero. En fin, chicos, chicas, esta es la noticia. Nos vemos, no se olviden de dar like, comentar, ¿qué opinas al respecto de este tema? También el botón de unirse, que ayuda bastante al canal. Y también el botón de suscribirse, que el 94% de la gente que me ve no está suscrito al canal. Y es un click que prácticamente no hace nada malo en su dinero. No tienes que darle a nadie, solamente un click. Y le ayudan bastante a suscribirse para este canal. Chao y hasta el siguiente video, que es un tema todo en el distrito. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.